Gran acogida tuvo la campaña de activación que salud genera en la ciudad de Piura. Un zancudo recorre las calles de la ciudad del eterno calor y junto a otros alegres personajes buscan informar y concientizar sobre el dengue, zika y chikunguya en la población. La valla móvil recorre diferentes partes de Piura con el sonido de un zancudo, haciendo voltear a los transeúntes, quienes además escuchan las indicaciones sobre qué hacer en caso de presentar síntomas propios de esta epidemia que azota Piura. Paralelamente a la móvil, los personajes hacen una parodia en las esquinas de las principales avenidas y con cada cambio de luz en los demáforos, el zancudo entra en escena, corriendo e interactuando con los choferes y transeúntes que reaccionan alegremente y agradecidos por la información entregada. Mientras esto sucede, el equipo reparte los críticos con la información que se preparó, indicando tips en el caso de sentir síntomas e instando a visitar los establecimientos locales de salud. En el recorrido se buscó cautivar con diversas actuaciones al público, por lo que se visitaron colegios, diversos negocios, universidades, parques y calles en general. El impacto ha sido bien recibido por parte de la población, logrando su participación activa, al sentirse parte de la campaña y no unos simples espectadores. El dengue se puede prevenir. Es una campaña promovida por Salud, entidad comprometida con el bienestar de la población. Unidos todos los peruanos, podremos erradicar el dengue, zika y chikungunya. ¡No al dengue, no al dengue, no al dengue, no al dengue, no al zika, no al chikungunya! ¡No al dengue, no al dengue, no al chikungunya! ¡No al dengue, no al dengue, no al dengue, no al dengue! ¡No! 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 ¡No!